Bueno, nos hemos venido a celebrar con la Bocana y toda la familia y todas las amistades aquí apoyando a España, que está bueno, ya estamos en la final y a ver si nos llevamos la copa que sería la tercera Eurocopa que nos llevamos si ganamos hoy, así que vamos a ver qué pasa quedan unos minutos para que empiece, vamos a ir preguntando a ver qué tal, cómo está esta fe a ver si hay fe aquí o no hay fe, vamos a hablar con Estrella que está aquí en la izquierda o Estrella, qué tal, bueno, estamos apoyando aquí a la Bocana y a España sobre todo Hombre, claro, yo al restaurante de la Bocana, el de mi cuñada y aquí vengo con mi banderita apoyando a nuestro equipo español, que tenemos que ganar Yo no digo nada, yo no digo nada, yo lo que te digo es que el vestido este llevo ya todos los partidos lo tengo que poner porque mi sobrino dice que trae suerte así que toda la semana vengo con el mismo vestido, lo siento Es que ni lo lavo, para que no se me vaya la suerte Vamos a hablar aquí también, tenemos la bandera toda, se puesta, incluso pintada y todo Pintada y todo, aquí prepara ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ven? Yo no sé, yo, que gane el mejor pero que gane España y ya está ¿Ha seguido todo la... todo? Todo, todo ¿Agua de España sobre todo? El último partido lo hemos pasado negra, eh, y mal y mal y mal pero bueno, ganamos Ya está Voy preguntando por ahí Es el orente, oe, es el orente, oe, es el orente, oe, oe Vamos a seguir preguntando, a ver, a ver por aquí, cómo se están viviendo estos momentos ¿No vamos a empezar? Muchos nervios porque tenemos que ganar Vaya, tenemos que ganar Apoyando a España y hay mucha fe, ¿no? ¿Cuál es tu jugador preferido? Uy, llorente Llorente, ¿no? Ese, te encanta, ¿no? Bueno, y aquí usted, chico ¿Eso suena bien? ¿Está preparado para que suene cuando España vaya a... ¿Ole, no? Sí Sí ¿Cuántos? ¿Ole? ¿Ole? Este es un chico optimista, eh, que tenés fe aquí Hay que tener mucha fe Bueno, vamos a preguntar, ¿cómo veis aquí? ¿Qué tal? Contadme ¿Cómo estáis viviendo estos momentos que quedan pocos minutos para que empiece el partido? ¿Qué diabla? ¿Cuál es vuestro jugador preferido? ¿Qué? Ramos Iniesta Ramos Iniesta Vamos ¿Cuántos goles va a meter España hoy? ¿De qué? ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles va a meter España hoy? ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles? Por el 0, 3, 0 3, 3 Tiene optimismo, hay que tener optimismo y tener fe también, mucha fe Bueno, a ver los camareros que me pueden llegar a ver Hola, muy buena, ¿qué tal? Marco, ¿cómo? ¿Cuál es tu jugador preferido? Casi ya, casi ya ¿Cuántos goles va a meter España? Hoy uno en el 90 y vamos bien Un buen balance, yo creo que sí también Y vamos a ganar, ¿no? Seguro, eso seguro, siempre Bueno, Pastora y su marido, que son los dueños y los propietarios de La Bocana, aquí en Puerto Banús Vamos a ver, pero bueno, ¿cómo va el cambientazo? ¿No tenéis aquí? Uy, aquí ahora los salvazamos bomba Muy bien, muy bien Aquí mucha gente apoyando a España ¿Ha venido algún italiano? Contadme ¿Ha venido algún italiano también? Pues que yo sepa, no Estarán escondidos, porque no vamos a pegar la paliza grande Claro Bueno, para mí, no sé, con fábrica que parece que lo van a sacar en punta hoy Y luego tenemos el segundo torre, en el caso de que no vaya bien el partido Pero un 2-0 seguro vamos a hacer Pero no vamos a comer con patata frita Claro, dicho, aquí en el restaurante, ¿no? Claro, claro Enferración de patata frita italiana Bueno, pues sí, puede ser, todo puede ser Bueno, pues vamos a ver lo que va a empezar ya, ¿no? Venga, por España ¿Algo más? Arriba Arriba ¡Dios, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gracias! 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 ¡España! 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 No tenemos palabras ya para decir nada más. Felicidades a los jugadores. Felicidades a la selección. Felicidades. Gulazo, gulazo, gulazo. Gracias a español. Me gusta español. Gracias. ¡Ole, ole, ole, ole! ¿Vamos? ¿Quieren cantar yo soy español? ¡Tanta! ¡Ole, ole! Bueno, conoce Ole, ole España. Despedimos ya esta gran jugada española. ¡Yo soy español! ¡Yo soy español! ¡Español! Una gran alegría, como he pedido a comprobar, la que se ve aquí, en la plaza de Puerto Banús, en La Bocana, que es donde estamos. Enhorabuena. Un beso. La Bocana. La Bocana. La Bocana.